En Michoacán solo habrá paz cuando sea un estado próspero, aseguró en Apatzingán Rosario Robles Berlanga, Secretaria Federal de Desarrollo Social. En Michoacán no está solo, aquí estamos todos, pero no habrá un Michoacán en paz si no hay un Michoacán próspero y si no hay un Michoacán incluyente y esa es la gran diferencia de la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto. Durante una gira de trabajo realizada por este municipio, donde anunció la integración de 30 municipios de la Tierra Caliente y Meseta Purépecha al programa de la Cruzada contra el Hambre, la funcionaria federal reconoció que en la zona más de 776 mil personas viven en extrema pobreza. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. La economía de Apatzingán está colapsada. Derivado del recrudecimiento de la violencia, ya han cerrado más de 300 negocios y comerciantes auguran que el resto no podrá sobrevivir abierto ni un mes, de no inyectarse recursos por 500 millones de pesos para la reactivación económica de la otrora próspera región. Están casi paralizados. La economía de Apatzingán no se está moviendo. Nadie tiene dinero para pagar su renta, servicios ni luz. Prácticamente el negocio de Apatzingán, el 30% ya cerró. El otro estamos por cerrar. Eloisa Parra, directora de Desarrollo Económico en Apatzingán, reconoce que el ayuntamiento tiene registro de 200 negocios que han cerrado de diversos giros. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Hasta el momento se han capturado a 83 probables responsables de hechos ilícitos en la zona sur de Michoacán y 101 en todo el estado, dio a conocer Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta el momento han sido detenidos 83 probables responsables de diversos hechos ilícitos en los 27 municipios de la zona sur del estado, particularmente en Tierra Caliente, y 101 detenidos en el total de la entidad. Rubido García anunció también la detención en Uruapan de un probable extorsionador al que le decomisaron un arma larga AK-47, un cargador con 10 cartuchos útiles y droga. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, garantiza que la ola de violencia que registra la tierra caliente del estado no afectará el proceso para elegir a los próximos representantes populares. Definitivamente las elecciones se van a llevar a cabo, no estamos nosotros ahorita haciendo un análisis en varios aspectos que implica lo que es el proceso electoral, tanto en lo que es capacitación, en lo que es organización, en lo que es el aspecto jurídico, y estamos visualizando posibles escenarios, estamos al pendiente para el efecto de ver cuál es el desenvolvimiento en cada uno de los casos. Dijo que la situación actual de la tierra caliente no ha afectado en nada la labor que ya realiza el IEM en vísperas del proceso electoral del 2015. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Ante la pronunciada baja de temperatura en época invernal, sí se ha registrado un aumento de enfermedades respiratorias en el estado, pero no en niveles epidémicos, reconoció el secretario de salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez. Sí han aumentado, pero no a niveles epidémicos. Podemos hablar de una emergencia, estamos viendo un aumento en la incidencia de infecciones respiratorias altas, pero no a niveles de una emergencia. El exhorto a la población sigue siendo la de abrigarse y consumir alimentos ricos en vitaminas A, C y D. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La ola de violencia que se ha registrado en la tierra caliente de Michoacán durante los últimos meses ha originado un incremento en la migración de personas, sobre todo de la tercera edad. Hacia Estados Unidos, reconoció Clara Hermila Ochoa, titular del Consejo Estatal de Población. En rueda de prensa dijo que esto, que calificó como un reacomodo poblacional, se registra también en estados de prensa. Entre personas que buscan mejorar su calidad de vida. Con información de Sandra Saenz, se informa Cuasar TV. Por ser el pilar de la familia en nuestra sociedad, se lleva a cabo una campaña de salud dirigida a féminas de 19 años en adelante, denominada Salvemos el Corazón de las Mujeres en la Plaza del Carmen, en Morelia, donde se les analizará médicamente y se les hará una historia clínica durante cuatro días. Se va a hacer una detección de cuestiones muy comunes que afectan la salud. Se va a medir a la paciente, se va a pesar la paciente, se le va a hacer una pequeña historia clínica, es decir, un interrogatorio de sus antecedentes de salud. Y luego se va a hacer una determinación de glucosa y de triglicéridos en sangre. El secretario de Salud detalló que durante la campaña que concluye el 26 de enero, si se detecta en las asistentes alguna anomalía médica, se le remitirá al centro de salud. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.